Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario 1 más 1. Hoy es martes 24 de enero del año 2023. Amanecemos con el presidente Luis Abinader fuera del país, pero antes de irse, arremenió la mata. Arremenió la mata cambiando de posiciones a muchos funcionarios y designando a otros nuevos. El más trascendente de los nuevos tal vez es el director de los proyectos especiales ahora, que es un joven presentador de televisión que se metió a la política en la campaña pasada y que ahora recibe la recompensa de ponerlo al frente de un cargo público donde estaba un viejo líder político, líder no, dirigente política. Dirigente, que es diferente. Que es Nenén Cabrera. Allí está Roberto Ángel Salcedo, cineasta, presentador de televisión, hombre de los medios de comunicación. Vamos a ver lo que vas a hacer. Hay que decir que estos proyectos especiales y el mecanismo que se ha creado para agruparlo, lo creó el pasado gobierno y lo creó de manera paralela a las instituciones que deben de asumir las funciones que se le atribuyó a cada proyecto. Hay proyectos de reforestación, deberían estar en medio ambiente. Hay proyectos de salud, deberían estar en salud. Hay proyectos hasta de desarrollo urbano, de municipalidad, que en un país donde existe la Liga Municipal Dominicana, la Asociación de Alcaldes, la Asociación de Regidores, como que uno no entiende por qué crear otro mecanismo. Pero esos proyectos el gobierno lo dejó, este gobierno lo dejó, puso al frente a Nené Cabrera ahí, y Nené Cabrera había renunciado, parece de juguete, para presionar un poquito, porque tengo entendido que le seguían mucho los pasos, lo controlaban mucho con los fondos, y se vio envuelto en varios escándalos, y él le puso la renuncia y se la tomaron en serio, y le nombraron a... Pero hay otro cambio significativo, pasaporte. Pasaporte, una institución que estaba en el calendero, caliente, pasaporte. Por problemas con la libreta, algo básico, es la función principal de pasaporte, ni siquiera eso se había podido garantizar, bueno, pues fue movido, ahora va a ser cónsul en Panamá, y llega ahí a pasaportes entonces Dignas Reynoso, que era quien estaba en la administradora de subsidios estatales, que es el Hades, el Hades. Y ella es la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, pero es una dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Tiene su trayectoria propia. Sí, 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 ella tiene luz propia, luz propia y en el partido se los reconocen, y parece que ha demostrado también capacidad gerencial, de no ser así, no la mandan a apagar un fuego, porque hay un fuego. Claro, hay un fuego, es una muestra de confianza, claro, para mandarla para esa institución en un momento de crisis, es una muestra de confianza, Alberto. De confianza, sí. Y tendrá que rodearse de gente capacitada. Por favor. Porque en pasaporte la inactitud de ese equipo que sale, era evidente, pero ¿cómo es posible de que una entidad se le agote su recurso principal y se dé cuenta a última hora? Y le estén echando la culpa ahora de que a la pandemia, que es cierto. Dos años después. Excepto el suplidor de los pasaportes. Y lo otro es que dicen que las impresoras que tiene esa institución son obsoletas. Pero se sabe eso, hay asíño y medio, que fueron inventariados, y no la han comprado nueva. Nueva y moderna. Hay un fallo, hay un fallo. Hay un fallo. Y no falta dinero, porque esa institución genera disrecursos. Sí, bastante. No es gratis. No, pero para nada. La renovación de los pasaportes. Para nada. Para nada. Entonces, nada se le creó un lío. Hay un lío. Ahora, con esto, hay un lío, pero parece que está en vía de solución. Las otras instituciones que instituyeron, el Contralor, ¿qué pasó con él? Bueno, yo creo que también lo del Contralor, en cierta medida, Adalberto, es una especie también de reconocimiento, porque lo mandan para el Hades. El Hades, si tú lo ves en términos políticos, no es una mala institución. Ahí hay muchos empleos, Adalberto. Y en un año preelectoral, llama la atención. Pero no lo nombra la Hades, su empleo. No, 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 pero están ahí. Tú sabes cómo es que funcionan los funcionarios aquí, que se ponen de acuerdo y eso, hacen negociaciones. Pero, en el caso del Contralor, yo creo que también es llamativo el hecho de que ese es el tercer Contralor que tiene este gobierno. Van tres veces que lo cambian, Adalberto. Van tres veces, sí, hay que ver. Bueno, recuérdate que este gobierno también decidió hacer auditorías al margen de la Cámara de Cuentas. Sí. Auditorías para darle seguimiento a los procesos administrativos y judiciales. Se pensaba que en principio era para adelantar la lucha contra la corrupción del gobierno pasado, de los exfuncionarios del gobierno pasado. pero el gobierno parece que está interesado en encontrar a los actuales funcionarios de su gobierno. Yo no sé cómo ha avanzado eso. La verdad que no tengo la suficiente información. Traté de indagar ayer, habría que haber pasado, pero la única versión que obtuve fue de que los procesos marchaban muy lentos y que había que acelerarlo. Y entonces buscaron a alguien en el que se confía para hacer esto. Pero ahí están los cambios. El otro fue... El de la OTI. La OTI. Sí, la OTI. ¿Y ese es el cambio a qué se puede ver? Ahí pusieron amigo tuyo. Ah, sí. A Bartolomé Pujals. A Bartolomé. Vamos a traerlo aquí. Claro. Que venga, que nos hables un poco. Porque ahora él tiene doble función. Sí, sí, porque él es director del Gabinete de Innovación Tecnológica. Y mira, ahora también un reconocimiento es un ascenso. ¿Y tú sabes dónde funciona esa oficina? ¿Dónde? Donde mismo está la OTI. Ah, bueno, pues ahí está, dos por uno. Dos por uno. Bueno, y lo aclara el decreto, que va a cobrar un solo sueldo, no solo dos. Sí, Pero ha sido designado ahí. Bartolomé, Bartolomé es una de las personas que estuvo también participando en los movimientos sociales. Bueno. Que sirvieron antesala para el cambio político. En esas cadenas humanas contra la corrupción que se hacían semanal ahí frente a la OITOI, ahí estuvo Bartolomé. Aguantó mucha represión en algunas ocasiones. Sí, sí, porque él es abogado. Sí, sí. Ese es uno de los cuestionamientos que le están haciendo, que busca un abogado. Bueno, es un abogado, pero además un hombre muy, ¿qué te digo? Él es muy diestro en todo lo que tiene que ver con conocimiento tecnológico. Así que bien, por Bartolomé. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Y qué había en la OTI? Parece que también retrasos a nivel de implementación. Ustedes saben que hay un proyecto que busca justamente a Alberto, eliminar la burocracia y la apuesta principal es a la tecnología. Y la OTI es una entidad clave para garantizar todo eso. Tú recuerdas aquel acto masivo que se hizo en la OAS que cabezó el presidente. Ahí nos dimos cuenta que era una prioridad de esta gestión. Era una prioridad de esta gestión, así es. Y además, eso está vinculado a la transparencia. Claro. La medida en que tú subes las informaciones, la medida en que tú disminuyes los pasos burocráticos, pues las instituciones tienen que ser más claras, más transparentes. El jueves viene para acá el ministro de Medio Ambiente, Don Miguel Seara Hatton. En Medio Ambiente están haciendo un trabajo interesante. Usted sabe lo que pasó. Sí. Y tiene que ir con los permisos. Claro. Pero todavía siguen problemas, según me han dicho. Yo voy a hacer extraoficialmente, vamos a ver lo que dice Miguel Seara Hatton. Siguen problemas porque desaparecen los expedientes. Entonces nadie sabe dónde están. La idea es que desde que entra una solicitud de un servicio en una institución pública, se sepa por dónde entró, dónde se encuentra, en qué momento está, para que el interesado le dé seguimiento. Claro. Y así no es, pero de que oye, encuentran obstáculos. Ya tú sabes. Se excluyen en el camino muchos de estos procesos y ustedes saben lo que pasa después. Aparece alguien y diga que le pidió dinero a otro, pero no se sabe quién fue quien lo pidió. Exacto. Esas son las cosas que puede entender se le hace fatales como ocurrió con nuestro amigo, su conocido amigo Orlando. Jorge Mera. Jorge Mera. Pues nada, el presidente nuestro se fue para Argentina, tuvo un percance en el camino. Hubo un susto. Hubo un susto, él salió de aquí de la base aérea de San Isidro y el avión tuvo que aterrizar en Punta Cana. Sí. Tenía un desperfecto eléctrico. Un desperfecto eléctrico. Y Argentina no está tan cerca, ¿no? No, no, es un viaje trasatlántico. Eso es Sudamérica. Sí, un viaje trasatlántico. Fue correcta la medida de cambiar de avión, se siguió el protocolo de seguridad. Y creo, Alberto, que es importante que un poco se investigue, a ver qué pasó ahí. Este gobierno en materia de seguridad ciudadana, o no de seguridad ciudadana, de seguridad en términos generales, ya ha tenido varias situaciones. Ya mencionabas el caso de lo que pasó con Orlando Jorge Mera, que fue asesinado en su despacho en Paz Descanse, y al ministro de Educación, que le hicieron una amenaza de muerte. Entonces, no se puede bajar la guardia, hay que estar atento. Hay que estar siempre atento. Así es. Emili se la cumbre, la cumbre de la CELAP. Hoy habla el presidente dominicano. Hoy habla el presidente dominicano. Ayer se adelantó que algunos de los presidentes convocados y confirmaron que van a participar en las cumbres, llegan a la propuesta de trabajar o crear una moneda única latinoamericana para liberarse de lo que pasa con el dólar. El dólar está muy atacado ahora mismo, porque Estados Unidos financia su déficit poniendo a circular dinero inorgánico. Entonces, después, las repercusiones de eso las paga todo el mundo, todo el curso de esa moneda, a nivel universal. Entonces, después de la guerra de Ucrania, está más atacado el dólar, porque Rusia, como parte de la medida para defenderse del bloqueo, dijo, bueno, al que le vendamos, tienen que pagarnos nuestra moneda. Y ya los chinos, habían avanzado en eso. Y entonces ahora se habla de que China, la India, Rusia, están pensando en desentenderse definitivamente del dólar y entonces tener una moneda común, que probablemente es el yen chino, ¿verdad? Sí, sí, probablemente. Es muy fuerte por el tamaño de la economía de China. De China. De China. Bueno, pasa esto. Y entonces en América Latina no se hablaba de eso. Y ayer surge, como una noticia importante, por lo menos Televisión Española hizo un reportaje amplísimo de ese tema y vamos a ver lo que va a ocurrir en el transcurso del día de hoy en esa cumbre. Hay ausencia milicia en la cumbre notoria. La de Nicolás Maduro, por ejemplo, el presidente de Venezuela, el presidente de México. Tampoco va. Tampoco va el de Cuba. Exacto. El presidente cubano no va tampoco. El de Venezuela no va y está alegando los asuntos de seguridad. El tema de seguridad, sí. Sí, porque estaban hablando de la posibilidad de que le hicieran coca. Sí, mientras estaba... El hombre se está cuidando. Pero mira, es interesante porque el hecho de que se pueda discutir y valorar este tipo de propuestas en gran parte tiene que ver con esa reorganización política que está sufriendo la región. Fíjate que detrás de esta propuesta tú tienes el liderazgo del presidente de Argentina pero ahí está Lula también respaldando y Brasil que es una economía importante no solamente a nivel del continente americano como tal sino también del mundo. Entonces, ese cambio político que también encuentra AECO por ejemplo en Colombia, en Chile, ya Cuba y Venezuela tú lo has mencionado es positivo porque permite también algunos cambios a nivel económico de la región. Así es, así es. No, hay muchos países que cambiaron de rumbo. Claro. A menos de rumbo tienen gobiernos socialdemócratas. Claro. En el poder de izquierda como es el caso de Cuba ¿verdad? El mismo caso de Petro. Bueno, Petro es socialdemócrata lo que está haciendo que fue un ex guerrillero pero no es que óyeme esa franja aumentó y con ella hay que negociar si se agrupan en bloques hay que negociar con ese grupo. Hay otra novedad para la República Dominicana aquí se va a celebrar en marzo una cumbre iberoamericana y el presidente va a caberlear la presencia de mandatarios tan importantes como ese de Brasil de Argentina Chile que vengan a la cumbre iberoamericana pero está el presidente haitiano presidente interino sí el primer ministro pero con la función del presidente esa cosa eso de Haití Haití que ni yo sea de paso vuelve a ser tema porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas otra vez se va a reunir ahí va a estar el canciller nuestro sí otra vez parece que ha mejorado un poquito la seguridad porque los tanques canadienses las sanciones canadienses a políticos connotados de ese país incluyendo al expresidente de Haití el músico a Martelly Michel Martelly el artista claro bailaba bailarín bueno pues esto también asusta a la cúpula porque esa banda no funciona sino con el alimento que le dan los grupos de poder económicos y políticos de Haití ¿qué otra cosa mi licencia concluyó ayer el juicio preliminar del juicio antipulpo ahí el juez se arcebó el fallo de quiénes irían a juicio de fondo y si alguien va a ser liberado del paquete de acusados muchos acusados de empresas y personas 48 entre empresas y personas físicas muchos acusados algunos de esos acusados están agregados porque cuatro de ellos cantaron se transaron con el ministerio público y han dicho parte de lo que ocurrió han confirmado parte de lo que ocurrió en materia de corrupción ahí en ese en ese organismo será el 7 de febrero el 7 de febrero cuando se conocerá el fallo del juez y hay expectativas con relación a eso que va a pasar esto es importante porque es el primer juicio de fondo que vamos a conocer en estos procesos anticorrupción que ha estado impulsando el ministerio público y el gobierno Millicent de manera que lo que pase ahí va a ser muy tomado en cuenta claro ayer también se trataba el caso de Brecht de nuevo de apelación hizo apelación y se pedían ya sanciones específicas más altas y más altas para los acusados bueno y ya casi finalizando también a esta referencia ayer hubo una rueda de prensa bastante importante de la alianza por el derecho a la salud ADESA que es una entidad que agrupa a más de 56 organizaciones y ADESA llamaba la atención sobre un punto bastante importante a partir de este conflicto que estamos viendo entre ARS y prestadores de servicios de igas de colegio médico andeclí farmacias laboratorios etcétera llamaba la atención y ahí ustedes ven en pantalla el artículo 3 de la ley 87-01 que es la ley de seguridad social habla de cuando enumera sus principios de uno que tiene que ver con la separación de funciones y ahí señala de manera textual a Adalberto que la función de conducción financiamiento planificación captación y asignación de recursos para el sistema de seguridad social son responsabilidad exclusiva del estado y por qué Adesa dice esto bueno porque lo que hemos venido comentando aquí en uno más uno es que en el marco de este conflicto el rol que ha venido jugando el estado es un rol de mediador fíjate que ni siquiera fue un conflicto que a primera fase se trató en el consejo nacional de la seguridad social que es el órgano rector sino que se crearon comisiones para mediar y Adesa aquí está recordando que el estado dominicano tiene la función y la responsabilidad no de mediar sino de ser árbitro y que el hecho de que no lo haga está afectando a unos 4.700.000 personas que forman parte del sistema subsidiario ese es el tema serio contributivo porque mientras se prolongue el conflicto va a ser un problema del sufrimiento de la gente que tiene dificultades para que los seguros y que paga sus servicios compañeros lo pague y se lo están negando claro sin problema con el hecho de que en vez de perjudicarse se están beneficiando porque aumentan sus ganancias porque muchísima gente no va a reclamar los 500 pesos los 2.000 los 3.000 que tienen que pegar de diferencia en el copago mil y cento entonces la ARC se queda con eso y entonces se quedan con eso así es bueno vamos a ver mañana se va a reunir de nuevo la comisión especial del consejo nacional de la seguridad social para seguir dirimiendo el conflicto vamos a ver que posiciones van a surgir allí y ojalá hayan propuestas encaminadas a que este conflicto finalmente se solucione y que se centre que otro llamado que ha hecho Adesa que se centre el debate y se acelere el debate en torno a la reforma sustancial que hay que hacer en la ley general de seguridad social y esa reforma tiene que procurar y Adesa tiene toda la razón del mundo una reducción del copago tiene que procurar una ampliación de los servicios que deben garantizar los seguros a los afiliados incluyendo la cobertura de medicamentos por ejemplo todos los servicios laboratorios que no te salgan no mira ese medicamento no lo cubre el seguro mira este procedimiento no lo cubre el seguro que es eso que es eso usted está pagando un seguro sano y dura años pagándolo y un día tiene que ir al y ese día no te garantiza el servicio completo no señores por lo cual esto ha estado pagando entonces eso tiene que cambiar necesariamente pero hay otros temas que se han identificado ese derecho al veto que tienen los sectores particulares a las decisiones que toma el Consejo Nacional de la Seguridad Social eso tiene que eliminarse el único que puede vetar es el Estado el Estado tenemos que fortalecerlo milicent no solamente es como creen algunos aumentando las recaudaciones estableciendo nuevos impuestos que podría ser necesario sino también retomando la función de rectoría que debe tener el Estado en cualquier sociedad democrática definitivamente el Estado tiene que estar al servicio de los derechos ser el garante de derechos y el de la salud es un derecho es un derecho y ojalá pues nos centremos en vez de estar discutiendo una serie de asuntos que puede ser importante para determinados sectores en discutir esa ley y el gobierno central el gobierno en el sentido general tiene el deber de hacer una propuesta de transformación recogiendo estos reclamos que han venido haciendo distintos sectores y que son mil veces justos como lo que yo mencioné y lo que menciona Adesa en su documento así es bueno cinco segundos producción que nos va a matar ya solamente para felicitar a nuestro querido compañero Jonathan Liriano que anoche puso a circular este libro Marcha Verde Apuntes para la Historia está disponible en Amazon en las librerías del país es interesante porque Jonathan Alberto que fue un testigo de excepción de este movimiento narra aquí la intriga claro fue parte de la comisión coordinadora del equipo de comunicación etcétera de modo que aquí está recomendado y felicitar a Jonathan por este aporte que hace y vamos ahora a la pausa y cuando regresemos tenemos aquí a dos una lideresa y un líder de la Asociación Nacional de Enfermería se trata de Miriam Félix y Suazo que le han dado un chance a las mujeres para que él presida la organización parece que se portó bien y se lo ganó vamos a hablar de salud y de los trabajadores de la salud en la República Dominicana muy bien